¡Gol, gol, gol, gol! Del Madrid salido de pelota, roba guardado, mete la bola por dentro a Tello, y Tello en el mano a mano con Courtois, le aguanta, le amaga, lo vuelca a la derecha y ejecuta a la izquierda el portero del Madrid. Está en el campo, ¿eh? A mí eso me molesta más todavía, o sea, porque si Sergio Ramos lo está viendo, supongo que los que tiene al lado también lo están viendo. Y alguien tendrá que pegar, iba a decir una barbaridad, sí, la voy a decir, un puto grito, decir algo, decir, oye, que hay que espabilar. Claro, el primero, él. Sergio Ramos es el capitán, y si dice eso el capitán y lo sabe, lo primero que te llega a llegar al vestuario es poner las cosas serias. Y en el partido… ¿Y en la segunda parte sales igual o peor? Lo he dicho durante el partido, yo creo que las buenas tendencias hay que mantenerlas. Cuando uno consigue buenas sensaciones, y más en una situación en la que el Real Madrid no está teniendo una temporada plácida, pues le tiene que dar continuidad, no se puede permitir el lujo de pensar en el partido siguiente, ¿no? Tiene que pensar en este partido, si el equipo titular es el que es, pues hoy yo no entiendo los cambios, ¿vale? No entiendo los cambios. Y no es ser ventajista, lo hemos dicho antes de empezar, que considerábamos que este posiblemente no era el mejor Real Madrid, la mejor alineación para jugar contra el Betis. A partir de ahí, pues bueno, ya todo es opinable, el partido ha seguido con un ritmo bajísimo, es muy difícil destacar a un jugador en 90 minutos, y te vas con la sensación de que vuelves a abrir la puerta de la duda. Y para los partidos que tenemos por delante y para lo que queda, lo que más mata a los equipos es la duda. Ciro. El Madrid solo es mejor si es intenso, hoy no lo ha sido, lo veníamos apuntando desde el principio, que si no presionabas arriba, que si le dejabas jugar cómodo al Betis te podía pasar por encima. Y bueno, pues se ha vuelto a repetir la primera parte del Barça y la primera parte de otros muchos partidos que ha jugado esta temporada. No, el partido Levante. El partido Levante, por ejemplo, efectivamente. Entonces, bueno, yo creo que tampoco Zidane, ni el equipo está intenso, eso es culpa de Zidane. Creo que Valverde, lo decíamos también al principio, con Casemiro es imprescindible en este Real Madrid, pueden jugar ellos dos y nueve más, y al final pues te encuentras con lo que te encuentras, que dejas escapar dos puntos que al final te vas a acordar de ellos. En esta gran familia siempre cabe uno más, y eres tú, estás en tiempo de juego. Dale al click, que te suscribas. ¡Click!